Hola viciadillos, que tal estáis? Esta vez os traemos al canal un juego de prestigio, otro arcade de disparos Es un arcade bastante conocido, sobre todo para la gente que haya podido vivir la época de los 90 en los salones arcade Estamos hablando de VirtuaCop, la primera entrega de 3, tuvo 3 juegos arcade Y esta vez vamos a subir el 1, el primero, VirtuaCop Es un juego de disparos sobre raíles, que salió en 1994, por septiembre del 94 Y tuvo, aparte tuvo conversiones para la Sega Saturn, tuvo conversión de VirtuaCop y VirtuaCop 2 Las conversiones son una maravilla, porque corrían también de la mano del mismo equipo de desarrollo que hizo el arcade El famoso equipo AM2 Y es un juego que la verdad no es, ahora gráficamente, no es gran cosa Pero en su época, en su época es que fue la hostia Bueno, deciros que estamos preparando un especial también sobre la placa Sega Model 2 Para que la conozcáis, es una placa muy muy conocida Quizá la mejor placa de Sega que tuvo en arcades Hay gente que dice que si Sega Model 3 y tal, vale, a mi también me gusta mucho Pero quizá la que más disfrute en su momento fue Sega Model 2 Así que estamos haciendo un especial para que la conozcáis Todo lo que, todo su recorrido, juegos, como se desarrolló la placa Vamos, un poquito para que la conozcáis Y nada, hemos decidido subir este juego No lo hemos comentado ni lo vamos a comentar, vale Para que podáis disfrutar del juego de principio a fin Con su música, sus gráficos, sin que os interrumpa nada Tampoco es un juego pasado con un solo crédito, vale Me lo he pasado con, creo que, tres, si no me equivoco Sí, creo que tres Pero bueno, me da igual, tenía ganas de pasármelo Digo, lo voy a subir al canal Y espero que lo disfrutéis Y sin más, os dejo con el juego Dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No shoot me! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Helpe me! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!